hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy manuela más que si hoy te quiero contar curiosidades y que hace especial a la nueva ford bronco lo primero que quiero mencionar es que este es el primer todoterreno que llega para hacerle frente con las herramientas necesarias a uno que estaba ahí solito en el mercado estoy hablando de Jeep Wrangler Rubicon y este llega con las herramientas que necesita para hacerle frente saben que bienvenida siempre en la competencia porque quien gana es el cliente final cuando hay buena competencia bronco es sinónimo de poder de aventura y de libertad y algo que le suma a ese carácter es sin duda que las puertas son desmontables y su techo también entonces los elevavidrios no están en las puertas y donde están Manu están acá en el área central ya que recordemos que como las puertas son desmontables evitamos así entonces cualquier tema eléctrico manteniendo todo aquí centralizado tanto los botones de la desconexión de la barra estabilizadora como bloqueos de diferencial y también el botón para mover de manera eléctrica los retrovisores son en goma y no tienen ranuras como tal para evitar que la arena y el agua se vayan por allí además son de fácil tacto en caso de que tengas guantes además sus pisos son en polímero lavable y cuenta con drenajes para fácil limpieza y en caso de que te agarre la noche en la aventura vas a poder utilizar ambos retrovisores como lámpara para los costados además los retrovisores no están sujetos a las puertas como tal están sujetos a el cuerpo central del auto esto porque porque recordemos que las puertas son desmontables entonces si desmontas las puertas no vas a tener el problema de quedarte sin retrovisor siempre van a estar aquí fijos adicionalmente viene con llantas all the rain bf goodrich esta gente si sabe de todo terreno y rines de 17 pulgadas bedlock su sistema de sonido cuenta con 10 bocinas y está firmado por b&o y recordemos que como las puertas son desmontables entonces algunas de ellas están montadas en los parales para que la fiesta nunca pare independientemente tengas puertas o no sus modos de manejo la marca los llama goat pero no por great of all times sino por goes over any terrain ambas guanteras tienes la posibilidad de cerrarlas con llave mira la central también la vas a poder cerrar con llave y aprovecho y les muestro su llave muy bien bronco se siente sólida me gusta la sensación y desde la llave vas a poder por supuesto bloquear seguros abrirlos también y encender el auto como también activar el pánico en caso de que sea necesario bronco cuenta también con buena conectividad tenemos acá un cargador inalámbrico para celular y adicionalmente dos salidas de puerto usb una tipo a y una tipo c y tenemos dos salidas de puerto usb más acá en la parte delantera miren qué curioso aquí en esta área una tipo a y una tipo c y te debe estar preguntando pero para qué en esta área de aquí será para que el uber tenga siempre batería en su sistema de navegación jaja puede ser quien quita que no pero bueno en realidad esto está pensado para sistemas de navegación sí para cuando vas al off-road pero también para poner aquí nuestra gopro y que nunca se quede sin batería y algo que no es un dato curioso pero que vale la pena mencionar es que llega con dos tipos de motor este que vemos aquí es el pequeño es un 2.3 litros turbo ecobus que desarrolla 300 caballos de potencia y 325 libras-pie de torque existe otra opción que es un motor más grande es un 2.7 litros turbo también ecobus que desarrolla entonces 330 caballos de potencia y 415 libras-pie de torque por un precio adicional por supuesto este otro motor y para proteger nuestro parabrisas tenemos algo bien curioso miren estos pequeños anclajes que tenemos en la parte frontal esto está pensado para amarrar desde aquí un cable hasta acá hasta las barras superiores y este cable con este ángulo entonces cuando las ramas vengan en el todoterreno a dañar nuestro parabrisas no lo logren ya que este cable va a evitar que le den al parabrisas los tornillos están a la vista tanto en la parte exterior como en la parte interior y si eso lo tienen muchos autos de carácter rudo ya que le suman a esa rudeza sin embargo aquí vamos un paso más allá miren este detalle cada tornillo dice broncos detalles detalles y la cosa no para aquí mira esto qué bonito todas las figuras que normalmente son un auto genérico en la gran mayoría de los autos aquí son broncos un bronco por aquí otro bronco por aquí incluso por aquí hay otro bronco bonitos huevitos de pascua y por aquí encontramos más huevitos de pascua si abres la tapa de la gasolina te vas a encontrar con los códigos originales de los primeros broncos y así le hacemos honor a su herencia incluso poniendo gasolina como dato curioso la manija de la puerta trasera es exactamente está sólo que ubicada de manera vertical la cajuela abre de una manera particular primero abres la parte baja hacia el lado tenemos una apertura a 90 grados e incluso más mira todo lo que abre mira el buen ángulo que nos da y así el buen acceso a la cajuela y bueno vamos a abrir ahora la parte superior hacia arriba y tenemos un muy buen espacio para ingresar a nuestra cajuela adicionalmente algo interesante es que aquí tenemos otro huevito de pascua aquí en el centro tenemos un pequeño bronco adicional en el frente también encontramos más huevitos de pascua justo en los faros que también hacen honor a su herencia y que le suman a esa sensación retro que tiene la máquina en general y miren aquí el huevito de pascua no sé si lo alcanzan a ver aquí hay un bronco y algo que particularmente es como se ve de bien ese emblema de bronco grandote en la parrilla frontal y su precio para esta versión que la versión padlan que debo de mencionar es la versión más capaz para el todo terreno como puedes ver toda la parte frontal es metálica y tenemos múltiples anclajes la posibilidad de tornillos en múltiples partes para así tú puedes utilizar esto de manera muy versátil y aclar aquí accesorios adicionalmente tenemos ganchos de arrastre y también toda la parte baja es una placa metálica que va a proteger nuestros componentes mecánicos en un precio de un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos mexicanos lo que son aproximadamente unos 72 mil dólares americanos y saben que vamos a darle una vueltica a ver qué tal se siente sensaciones de manejo de fort bronco lo primero que quiero recordarte es que ya probamos a bronco en su llegada a méxico y por aquí te dejo el vídeo completo de cómo se comporta en todo terreno hoy te quiero hablar de cómo se comporta en la ciudad cómo son esas sensaciones de manejo en ciudad ya que sé que hay muchas personas que van a comprar esta máquina no necesariamente para llevarla al todo terreno extremo sino porque les gusta su personalidad les gusta su diseño su carácter lo que representa y también quizás en algún momento van a utilizarla para salir a cierta terracería a y tener esa tranquilidad de que si hay una inundación de que si algo se atraviesa pasa por encima de lo que sea entonces teniendo en cuenta eso su manejo en ciudad es bastante más cómodo de lo que me imaginé muy confortable en comparación a su competencia directa creo que aquí bronco gana bastantes puntos porque se maneja relativamente suave a ver no se te olvida que estás en un todoterreno no queremos que se nos olvide porque por supuesto queremos sentir que vamos en un auto capaz poderoso que vamos en un bronco sin embargo su transmisión es suave el volante es suave la suspensión absorbe lo suficiente si tenemos un body roll por supuesto pero a mí particularmente me gusta esa sensación de grandeza que me entrega cuando el auto se mueve sabes acelera bien el motor recordemos que tenemos dos opciones de motor en este caso estoy con motor pequeño que es el 2.3 litros hay un 2.7 litros y definitivamente si yo me comprara esta máquina me la compraría con el motor grande sin embargo este motor 2.3 litros que entrega 300 caballos de potencia no lo hace nada mal no le siento un turbo lag marcado y por ejemplo en ciudad para esos acelerones cortos en el tráfico está muy bien y para la ciudad para sobrepasos cumple más que suficiente frena bien me gusta que el freno es un freno que puedes darle progresivamente lo cual te va a permitir también tener un manejo más seguro también y para el off road eso es muy bueno para poder no meterle freno o todo o nada sino un poquito freno mucho freno para esos para esos obstáculos tienes que hay manipular ambos pedales de manera muy controlada en general es un auto que se maneja muy bien puedes utilizarlo en el día a día y ayuda muchísimo el que tengamos esta pantallota de info entretenimiento de 12 pulgadas que vaya que le queda muy bien con muy buena nitidez y también los controles son de muy fácil acceso son muy amigables que bien que tenemos aquí una perilla donde simplemente acá moviendo la perilla cambiamos los modos de manejo no hay que entrar aquí a hacer muchas cosas extrañas en general es una máquina bastante agradable y bueno poderosa que se siente capaz me encanta me encanta me encanta este tipo de máquinas grandotas y bueno además de que se siente grande pero no es tan grande puedes estacionarla prácticamente en estacionamientos que no creerías que va a poder ingresar miren ahí por ejemplo donde la estacione a ver queda justo pero pero funciona podrías tener un estacionamiento así y utilizarlo como estacionamiento de el diario pero bueno ahora sí hemos llegado al final del vídeo espero te haya gustado el vídeo muchísimas gracias por estar aquí recuerden que los quiero muchísimo y espero verlos en un próximo vídeo les dejo un beso y ya saben que esto no se acaba tan fácil para aquellos nuevos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar en este caso es básicamente una muy sencillita y la tengo por aquí y es más no la tengo por aquí porque se trata justamente de eso es una barra que va del lado al lado aquí en esta área que no solamente le da estructura al auto sino que me da seguridad cuando yo quito el techo y eso rubicon si lo tiene entonces debo mencionarlo porque aquí nos quita algo de puntos en cuanto a seguridad en caso de que quitemos el techo porque nos dejaría muy desprotegidos acá es una barra que en caso de vuelcamiento puede protegerte si está pero aquí no la tenemos entonces creo que eso debo de mencionarlo de resto es una gran máquina me encanta el diseño exterior el interior su performance a todo nivel tanto para el off road pero también para la ciudad puede ser un 4x4 un todoterreno más amigable con el día a día es cómoda es segura tiene muy buena conectividad en general es un maquinón felicidades a ford por el buen producto creo que la lograron muy bien muy muy bien lograda cuando hacemos un préstamo a largo plazo yo estaría feliz con esta máquina unos meses citos ahí me escuchan señores de ford por favor bueno mis amores ahora sí me despido espero les haya gustado este vídeo muchísimas gracias por estar aquí recuerden que los quiero mucho y espero verlos en un próximo vídeo se cuidan y no a veces